buenos días tardes noches en cualquier lugar en que se encuentren bienvenidos a este canal bueno esta vez con una sugerencia que dijeron que de haciendo un cerati así que con con tubitos de unos anuncios de un supermercado voy a hacer este muñequito como ya saben está atravesado los tubitos con alambres esta vez utilice esos alambres delgados de los unos cuadernos que tenía y con la cabecita de cartulina que se pueda salir y así pueda mover el cuerpo así vamos a cubrir todo con el engrudo especial marca arte ataca pues si no saben que es el engrudo especial de ata tax lo siento nos quedarán en la ignorancia cubrimos todo el muñeco dándole la forma de este legendario cantante del rock latino y o mundial dejamos sacar bien y para la guitarra sí mismo cogí un pedazo de cartulina de un cuaderno y le di forma de la guitarra y ahora si le cubro todo a esta cosa y ya se le saben den like dislike comenten cualquier cosa pongan popó estiércol porque cosa que se les venga lamenta cubro todo y dejo sacar bien bien ya le elige le pasó una lija en todo el cuerpo de esta cosa sin nombre y y ahora voy a cortarle por acá así quien las ingreses y por acá para que mueva los brazos y también aquí para sacarle la cabeza y poder esculpir bien este cuerpo de este muñeco y hay que también tapar aquí con más masis estos alambres salidos y darle forma al muñeco que estamos haciendo pues bien ahora vamos a darle pintura la figura y ya está todo seco nomás toca darle esta pintura sirva como una especie de de recubrimiento para poder aplicar y que todo lo que ve más liso no es correcto este cuerpo la guitarra y por último la cabeza que se me ha perdido por ahí anda bueno bueno vamos acabando este personaje pintando su cabeza que está por acá todavía no tiene forma pero ya le vamos dando forma y color pintando su cabellera ahí está y de color piel obviamente lo que viene haciendo la piel miren que guapo va quedando ya se lo saben denle like y suscríbanse casi se me riega la pintura está igualito y vamos también de una vez con su con su con su cuerpo aquí está el cuerpo aquí está el cuerpo todavía sin forma pero ya con con pintura ya va agarrando forma pintamos sus manitas y el resto que vendría siendo el cuerpo totalmente todo el traje es negro o tengo que revisar bien para ver que mismo van los colores están sus jeans negros, zapatos negros o creo que son botas no sé su chalequito, bufanda y todo y su camisa negro luego le doy sus detalles para que se diferencie con el resto de la ropa esta es lo que viene siendo todo el traje de cerati y vamos con la guitarra instrumento imprescindible del como le dicen el arquitecto del sonido así le decían quitamos el diapasón de negro luego le damos sus detalles de esos y ahora vamos con el cuerpo de la guitarra que es con color azul aquí tengo un color medio parecido no tengo azul pero ya va ya con este a la se parezca y así vamos acabando hasta el resultado final de de este gran artista argentino y a ver que tal nos quedan mis amiguis de youtube bueno amigos de youtube ya está lista esta figurita del del reconocido cantante gustavo cerati me lo pueden ver con su su indumentaria outfit que utilizo ahí en esos conciertos finales de me verás volver del 2008 así de negro totalmente así un chalequito con una bufanda una especie de cinturón por ahí y todo completamente de negro pueden mover los bracitos y las piernitas como como suelo hacer estos estas cosas que hago yo podría sentarse y mover los bracitos también los codos así como para que agarre la guitarra la cual ya les voy a pasar a mostrar pero primero les voy a mostrar la cabeza prepárense ahí viene la cabeza que anda por acá ahí está que les parece no se parece en nada pero tiene sus aires no si ya sé no soy bueno en esto pero hago hago mi luchita y ahí está coloquémosle a ver qué tal queda como puede ver ahí está ya con con todo su su cuerpo el muñeco que les parece amiguitos en fin esto fue una colaboración una colaboración estúpida una sugerencia que hizo un amigo suscripción porque en estos días en agosto estaba cumpliendo 55 años de este gran músico que también me gusta mucho ya desde a mí me gustó Soda Stereo desde el 2008 le compré un CD de la gira de me verás volver y desde ahí he estado comprando CDs buscando su música y oyendo lo que hace el arquitecto del sonido como lo dicen aquí está la guitarrita que es una Jackson coloquémosle y ya ya para acabar esto pero creo que tengo que sacar de la cabeza se acabó me voy de aquí no eso no así ¡Gracias!